Nosotros el tema lo grabamos en junio más o menos y dijimos, bueno, ni bien lo terminamos de grabar, ni bien se dilite al audio vamos con el video y justo creo que principios de julio, mediados de julio volvimos a fase 1, que fue un bajón. Por suerte éramos nosotros dos y la gente que hacía el video, que eran Vicente, Marco Neto y Dolores Ganusa que eran los productores, la directora de arte y el director del video así que nada, tuvimos que esperar esas dos semanas, que volvamos de nuevo o que se abra un poco todo y ahí recién lo pudimos grabar. Y nosotros al tener encima, a mí por lo menos me pasó eso, al tener el audio y escucharlo y escucharlo, porque lo escuchamos un montón de veces y no poder hacer nada, no poder grabarlo, es más, hasta en un momento pensamos dijimos, bueno, lo grabamos desde casa, ya fue, y cada uno como en contexto pandémico y que queda así. Encima también aguantar la ansiedad de no pasarlo por todos lados. Claro, o sea, teniendo el audio, decían, bueno, le ponemos una foto nuestra y lo subimos, pero bueno. ¿Y cómo fue, digamos, realizar este videoclip de manera conjunta? ¿Cómo se encontraron? ¿Cómo decidieron buscarse uno al otro, digamos, para poder realizarlo? Para hacer la canción, nosotros nos conocemos hace mucho tiempo, somos muy amigos y siempre dijimos, tipo, ella estaba muy relacionada con el arte también desde la actuación, fuimos a Comedia Musical juntos en 2017 y yo sabía que ella cantaba muy bien y, bueno, yo rapeé desde hace un montón de tiempo también, entonces dijimos, bueno, hay que hacer algo juntos y así, porque lo venimos pateando hace un montón de tiempo. Y nada, yo tenía una letra escrita sobre un instrumental y le dije, mira, quiero que el estribillo lo cantes vos, porque me encanta cómo cantás y también me gusta hacer cosas con gente que conozco. ¿Y vos cómo sentiste esa participación en el video? Siempre cuento que me dio mucho miedo y es más, hasta último momento me tiré medio para atrás porque yo, más allá de la Comedia Musical y que uso la voz como actriz, digamos, digamos, no es que está reposada en mí la voz, pero nada, el canto es otra cosa y yo no tengo la técnica de canto. Sabemos que el arte también es fusión, en este caso fusionaron varias ramas del arte, ¿cómo fue también esa confluencia? Por ahí a mí lo que me ayudó mucho en que la voz sepa tanto de actuación es en soltarme a la cámara quizá, o sea, rapear un tema delante de una cámara por ahí es algo que tengo naturalizado, pero gesticularlo y, por ejemplo, no sé, el movimiento de las manos para que quede mejor para el video, eso me ayudó muchísimo y a soltarme y a, nada, el lenguaje visual de cómo transmitir cosas con el cuerpo, ella me ayudó muchísimo. ¿Cuáles son los desafíos que te planteó realizarte esto de manera personal? Bien, primero la visibilidad que iba a tener porque sé que iba a ir bien, pero la idea es que persista en el tiempo, digamos, que la canción se siga escuchando, que salga a los dos días y listo, el video es lindo y terminó. Primero que nada fue en la escritura de la canción, la letra, porque generalmente yo en mis otras canciones hablaba como mucho más de cuestiones sociales y para afuera, digamos. Dije, bueno, me tengo que encontrar conmigo y escribir sobre lo que me pasa a mí también. La letra quizá, como preguntabas, habla sobre, nada, está dedicada a la persona que me gusta y nada, un poco lo que me hizo sentir y qué sé yo. También socialmente quizá el respaldo de la angustia que sufre la juventud ahora, la incertidumbre y un poco como, bueno, si te sentís mal, estoy acá para lo que sea. ¡Gracias!